A las 6.40 de la mañana del día jueves 20 de abril del año 2023 de esta manera llega el agua de donde vine corriendo ya llegué a la casa de mis padres aquí está el tanque donde llega el agua pero que preciosa es la forma que está llegando muy limpiecita graba el profesor Fernando Rivera Gómez aquí en Tuna Carrerasco, Metepe, Tetela de Ocampo, Puebla México, América, felicidades está techado el tanque para que no se lo usan se está regando tres aguas todo particular ya que hasta donde llegué es terreno de mis padres muy bonito está llegando hasta en dos mangueras graba el profesor Fernando Rivera Gómez los saluda, felicidades buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que vean este video educativo felicidades, quieran a sus padres, ayúdenles ayúdenles